¿Qué es el año que viene? Las tres T son, primero, trabajo, segundo, trabajo, y tercero, trabajo. No hay magia. Así que creo que en eso hemos demostrado que estamos haciendo un gran esfuerzo. Un equipo chico, con mucha responsabilidad, con mucha gente joven que acompaña, pero también con gente con mucha experiencia, que hemos, creo, mostrado que Mendoza está haciendo hoy GPS de la Argentina en algunas cosas, con muchísimos problemas por resolver. Yo sé que todas las estamos pasando en algún sentido bien y en algún sentido muy mal por la economía, pero igual Mendoza hoy está un poco mejor parada. Y eso creo que es algo que los mendocinos nos tenemos que enorgullecer de que somos un pueblo que siempre está tirando del tren y no se deja tirar.